Super Orlando, vea, aquí dice Doña Ángela de Venezuela, ¿por qué si he orado tanto tiempo por la misma cosa no he recibido respuesta? ¿Cuál sería su comentario, respuesta a esta inquietud de Doña Ángela de Venezuela? Yo creo que la Biblia también habla de orar sin cesar. La Biblia también habla de la importancia de la persistencia. Me viene a la memoria la parábola del Señor en el Evangelio según San Lucas, cuando aquella señora persistía en recibir justicia. Que hayan algunas cosas que se puedan hacer para que la oración verdaderamente tenga su camino. Yo no quiero ser legalista aquí. Yo creo que todos los que somos hijos de Dios, Dios nos escucha. Pero en mi experiencia de esta línea más pentecostal, donde se ora mucho y se ayuna mucho, ese tipo de cosas, yo he aprendido varias cosas. Y es número uno, aunque todo padre escucha a su hijo en cualquier situación en la que se encuentre, yo creo que también Dios, como nosotros los padres terrenales, tenemos un panorama de en qué situación está el hijo en el momento. Me explico. Una persona está orando, pero su condición espiritual necesita algún ajuste. Yo creo que la primera respuesta de Dios es que esa oración continúe mientras él está lidiando con la motivación del corazón de la persona y lo que está pidiendo. En otras palabras, el padre quiere no solamente darle la respuesta al hijo porque lo pidió, sino que el padre ve donde está el hijo en todo su sentido y mide esa respuesta de acuerdo a cuál va a ser el beneficio para lo mejor del hijo. Entonces, en primer lugar, entonces, que no deje de orar hasta que Dios conteste, porque debemos de orar y nunca dejar de persistir hasta que Dios nos dé la respuesta. Pero yo creo que en este proceso Dios también está tratando contigo, hermana, con tu corazón, tus motivaciones, tu santificación, tu relación con el Señor, para que la respuesta no solamente sea específicamente lo que tú pides, sino que también haya el plan completo de Dios realizado en tu vida. Esa sería mi opinión. Don Juan Carlos, ¿qué? Es un poco complicado porque tal vez la respuesta sí la está recibiendo, pero no es la que ella espera, ¿verdad? Si está pidiendo algo a Dios y no se lo da, tal vez ella está diciendo no se lo quiero dar, ¿verdad? Entonces, para mí es un poquito difícil decirle a ella en qué le estará faltando o si más bien ella tiene que ajustar su petición, tal vez. Y quizás lo que, claro, uno no sabe la petición, por eso es más difícil opinar, pero sí estar seguro siempre cuando le estemos pidiendo algo a Dios de que lo que le estamos pidiendo está conforme a su estricta voluntad, ¿verdad? Porque si no estamos pidiéndole algo que no está conforme a la voluntad de Dios, y usted dice, hermano, ¿pero cómo voy a saber? Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Claro que lo podemos saber a través de su palabra. Entonces, escuchando uno, leyendo uno la palabra, podemos saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Entonces, si uno pide conforme a su voluntad, uno sabe que tiene aquello que... El asunto es el tiempo, ¿por qué? Porque José puede estar pidiendo por la conversión del esposo, por decir algo. Y ya lleva dos años y nada, pero es que eso no es solamente una decisión de... Bueno, aunque suene raro, ni de Dios, ¿verdad? Ni de ella, es una decisión de esa persona que tiene que tomar un cambio. Entonces, puede ser que la voluntad de Dios sea, sí, yo quiero que se convierta, pero si esa persona no quiere acceder, entonces, pues es muy difícil decirle a alguien... Por eso Jesús dice, Lucas 18.1, Jesús les enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que ahí es donde está la clave. Mi tarea es orar siempre y no desmayar, porque el tiempo no está en mis manos. Puede ser que Dios, si me va a dar esa petición, ya me la dio, pero el tiempo no es ahorita. Y hablando de oraciones, hay un... Oye, y... Ah, perdón, Pastor. Déjame agregar, perdóname, Super Roger. También hay que considerar si en vez de estar orando, no que deje de orar, necesita tomar algunas acciones más presentes. ¿Cómo es ella en su personalidad con él? ¿Necesitan algún consejero? Quizás las respuestas, si después de mucho tiempo no hay nada y usted está en la relación con Dios correcta, quizás la respuesta no sea la oración. La está guiando si fuera... Quizás la respuesta ya... Dios no te está contestando para que... Ya se le pegó el mal de darles. Creo que creo que está... Se fue a las conjeturas. Hay una pregunta más adelante, yo creo que se fue a la otra pregunta por ahí, tal vez la pasaron ahorita, porque hay una hermana que está pidiendo por la restauración de ella con su esposo y que qué hace, ahí está orando. Sí, correcto. Por ahí tal vez, aguántese de pedacito, porque está bueno ahí. Y tal vez como usted mencionó, lo otro... Sí, correcto. Se fue por el lado de la conjetura y... Por eso que se le... La influencia... El virus de la especulación lo contagió. Pero bueno. Ok. Digo que hablando del modelo de oración que siempre se ha puesto sobre... En la iglesia, don Oscar de Colombia pregunta acerca del Padre Nuestro y que dice, hay dos versiones diferentes. Una, no nos dejes caer en tentación y la otra es, no nos metas en tentación. Traducciones, diríamos. Sí, ¿cuál es la correcta, Pastor Juan Carlos? Eso es Mateo 6, 13, ¿verdad? Para que lo puedan buscar en la Biblia. En realidad es un asunto no textual, ¿verdad? No es de que haya una historia textual que dice de una manera y otra la dice de otra, sino más bien es un asunto, para decirlo de manera sencilla, de interpretar. Literalmente lo que está diciendo es que Dios no nos introduzca en la tentación. Recuerde que en el versículo anterior, ¿qué es lo que había pedido en el Padre Nuestro? Perdóname los pecados. Entonces, yo no quiero seguir pecando, ¿qué es lo que necesito? Que no me meta en la tentación. ¿Qué es lo que necesito? Que el maligno no me haga daño. Pero la Biblia lo dice así, literalmente. Lo que pasa es que suena, ¿verdad? Como que si fuera Dios, ¿verdad? El que nos mete en ese proceso y nos va a dejar solos. Entonces, creo que la manera en que la mayoría de las versiones lo mantienen es no nos mete a hacer la tentación, es decir, a menos que sea lo necesario para la prueba. Y esa es otra cosa que debo aclarar. La palabra para tentación es la misma palabra para prueba. Entonces, una prueba es una tentación, en algunos momentos una tentación es una prueba. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque Santiago 1 hace una distinción también importante. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, en Lucas dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, si hay algo en lo cual Dios interviene, pero Él no va a querer que pequemos. Entonces, no nos mete a la tentación, es, Señor, si no hace falta, no me introduzcas a la tentación. Pero yo sé que hace falta, entonces lo que te pido es que no me dejes caer cuando soy tentado. Entonces, por eso creo que las versiones como la Biblia de Jerusalén, la nueva versión internacional, recurren a no caer en la tentación, para que la gente entienda que aunque pasemos por la tentación, la voluntad de Dios no es que caigamos en ella, es que la superemos. Y como dice Mateo, no meternos es, si no hace falta, Señor, ¿verdad? Pero sabemos que hace falta, es parte de la vida. Porque junto con la tentación, junto con la prueba, Dios siempre va a dar la salida. O sea, si Jesús fue tentado. No, pero no, pero es que Jesús tenía que ser y era el modelo de nosotros para que si se encuentran en esta situación. Si Jesús fue tentado, que somos nosotros para decir, ah, Jesús fue tentado, nosotros no. Pero no con la intensidad que él fue él. No, ni llevado por espíritu para ser tentado, a eso me estoy refiriendo. Es que esa es la parte donde había un, por ejemplo, había un compañero de trabajo aquí hace muchos años, y tenía problemas del traguito, ¿verdad? Y le ayudábamos. Pero él ya estaba sirviendo al Señor, salía a testificar, pero a veces tenía sus caídas. Y siempre, ¿verdad? Y después del aguinaldo, no aparece el tipo y nos llama a la esposa que no ha llegado por aquí. Y le dieron el aguinaldo, sí, ah, ya sé lo que... Y por allá viene en enero apareciendo, por supuesto, ya había perdido su trabajo, pues después de las vacaciones, y pasan días y no se presentó y todo, y viene a pedir trabajo otra vez, si le damos otra oportunidad, ¿verdad? Setenta veces siete. No, pero es que el argumento de él fue, miras qué poderoso está el testimonio ahora, Jonás. Miras qué poderoso, Dios me llevó a ese prostíbulo y me metió a eso para que yo ahora, yo pueda... ¿De dónde me sacó? Sí, ahora, miras qué poderoso el testimonio. Y cada año lo va a actualizar el testimonio. No, igual, es que trabajó otro lado, ¿verdad? Entonces, ya culpar a Dios de que él me metió en esto. Y hay hermanos, hay hermanos que están en eso. Pero sí es parte de la naturaleza humana el ser tentados, eso es ya inherente. Pero no por Dios, ni llevados por Dios al prostíbulo, ¿o sí? En el sentido que Dios lo permite... Espero que no estés diciendo... No, 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 pero digamos, en el sentido que Dios todo lo controla y lo permite, en ese sentido hay que decir que Dios fue el que lo hizo. A ver qué opina Super Orlando, pero aquí, por ejemplo, don Johnny Godínez nos está mandando este comentario a través del YouTube, dice, lo correcto es no nos dejes caer en tentación porque Dios no tienta a nadie, el que tienta es el diablo, Dios no tienta a nadie, es no me dejes caer en tentación. No, pero es que Dios no deja caer a nadie. Esa traducción, y dice, esa traducción está mal. Dios no deja caer a nadie en tentación, o sea, uno es el que cae en la tentación. Lo que está bien es que Dios le dé la fuerza para no caer en tentación, pero es mi decisión. ¿Por qué fracasó Adán y por qué Cristo tuvo victoria? Porque Adán quiso... La tentación. Exactamente. No fue Dios. Y eso es que Cristo fue tentado en todo. En todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. Claro, perfecto. Bueno. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.